Ha llegado el momento de enfrentar sus peores sueños No mentiras, de enfrentar sus sueños sabiendo FLP Bien muchachos, vamos a hacer los ambientes de este señor Ya verán las maravillas que yo ya hago combinando procedimientos con cosas Empecemos, ¿con qué empezamos? El ambiente inicial, déjenme ver El ambiente inicial ¿Hay ambiente inicial? Déjenme ver Ah sí, mira el ambiente inicial Este es el ambiente inicial, ya va Screen El ambiente inicial es este Tranquilos, tranquilos No, los del video sí están tranquilos No tienen que ver eso Bien, entonces No tienen que enfrentar los retos que yo sí pondré No mentiras, entonces muchachos Muchachos, ustedes van a ser buenos ingenieros Yo tengo la certeza Y estarán tan agradecidos que me habrán trajo, ¿verdad? ¿O no? Me habrán tirado ¿Para? Bueno muchachos A ver Viene acá ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero? El ambiente vacío Si ese ambiente falta, pues yo ya me relajo Que está fácil de calificar Bien Luego viene acá El ambiente inicial ¿Cómo es? X, Y Y, Z F ¿X, Y qué es? 4, 2, 5 Y F es una Es una clausura Con eso vas ¿Listo? Es un clausura ¿Qué ambiente guarda la clausura? El ambiente vacío Por lo tanto Todos los hijitos de F Van a extender de quién? Del ambiente vacío Entonces En cero Bien muchachones Vamos a Vamos a hacerlo ¿Cierto? Y Viene Luego quién? M1 ¿Qué contiene M1? G Y M G ¿Qué vale? 6 ¿Y M qué es? 1 B, perdón Es al revés G ¿Qué es? 1 Es un clausura Bueno Contiene muchas cosas Pero lo que me interesa Es que guarda a quién A en cero ¿Cierto? Tiene muchas cosas Pero lo que me interesa Es lo que guarda Y M vale 6 Y aquí cierro ¿Si es claro eso? ¿Por qué guarda en cero? Porque ¿Dónde fue creado? Aquí quién está manejando Aquí quién manda El ambiente cero El ambiente Inicial Bien Y M vale 6 Vamos con el segundo Viene G ¿Y quién? Y H No, y Q G H Q ¿G qué es? 1 Es un clausura ¿Qué ambiente guarda? 1 Ustedes lo pueden dejar así En el parcial sencillito H ¿Qué guarda? Closure ¿Qué es también el ambiente? 1 Y finalmente Q ¿Cuánto vale? 7 ¿Este es el ambiente? 2 Y aquí empieza Lo interesante H No, pero invoquemos a H Invoquemos a H Muchachos Invocamos a H ¿Cierto? La invocación de H Que crea Un De H Crea un Nuevo ambiente ¿Cierto? Que contiene Nada ¿Por qué contiene nada? Porque H No tiene variables Pues no tiene argumentos de entrada Eso es un procedimiento que no recibe nada ¿Sí? Normal Y aquí vamos a ejecutar a quién A G De M Sobre este ambiente H H Hresco Enviento de H En este ambiente H ¿Cierto? G M ¿Dónde está G? Chum Y aquí encontré a G Y le envío M Listo G sabemos que es un product ¿Vale cuánto vale M? ¿Vale? 6 G de 6 Entonces, chan Vamos a ejecutar G Y G ¿A quién guarda? A en 0 Entonces, ejecutar a G Implica Extender de quién? De en 0 Porque es el que tiene guardado en la Clausura Por lo tanto En Vamos a llamarlo en G ¿Cierto? En G ¿Qué va a hacer? Va a tener G a que tiene Y miren que G Ejecuta Ejecuta Este G de acá ¿Si pillan? ¿Por qué no ejecuta este G de acá? Porque cuando buscamos en el ambiente ¿Qué G encontramos? Este de aquí ¿Y este G a quién corresponde? Al primer G ¿Pillaron eso? Porque uno podría ejecutar y decir No, profe, es que ejecuta el segundo G No Ejecuta el El primer G De hecho, si no tuviéramos clausuras Daría un error ¿Qué tipo de error daría? ¿Que el número de argumentos no corresponde? ¿El número de argumentos no corresponde? ¿O no? Díganme que sí O sea, está enviando un argumento y le está esperando todo Entonces, habría un problema Entonces, ejecutarías este G de acá Entonces, muchachos, este en G, ¿cierto? ¿A quién espera? A X ¿Y cuánto le vale? 6 ¿Estamos de acuerdo? Pues miren, el M vale 6 Que ese X vale 6 Y va a ser ¿Y aquí qué vamos a evaluar? Más Y coma ¿Qué? F de F de X ¿Cierto? ¿Cuánto sería Y? Entonces lo buscamos Chan, Chan Daría 2 ¿Y cuánto valdría X? Lo buscamos 6 F de ¿Estamos de acuerdo? Pues le empieza aquí la búsqueda ¿Sí? Entonces se encuentra primero 6 ¿Estamos ahí? ¿Todo bien? Y finalmente ejecutamos F de 6 ¿Y F de 6? ¿Qué sería? ¿Es este? Esta es la clausura de acá ¿De dónde extiende? Del ambiente vacío Extiende D en F ¿Cierto? Extiende del ambiente vacío ¿Cierto? Y es Y ¿Cuánto valdría Y? Por supuesto valdría 6 Recuerden que estamos hablando de F de 6 ¿Sí? Y Y de 6 ¿Sobre este ambiente que se evalúa? La multiplicación de Y Por Y menos 1 ¿Qué sería? 6 por 5 ¿Cuánto es 6 por 5? 30 Entonces bueno Toda esa chirolada devuelve 30 Entonces H vale 30 ¿Sí me siguieron allí? Toda esa chirolada al final devuelve 30 Sería 30 menos Q Y Q lo buscamos aquí ¿Cuánto vale Q? 7 ¿Esto valdría? 23 Vamos a verificar Si eso es Si es cierto O si los engañé Ustedes vamos a Vamos a trabajarlo en donde En nuestro Nuestro interpretador Hecho con juegos de azar Entonces No puedo decirlo en video ¿Sí? Ustedes son menores de edad Entonces pueden decir Súper Pues por ahí me dijeron No mentiras Entonces si Ay Carlos no Let Me hicieron malpensado No mentiras X igual a 4 Y igual a A2 Z igual A5 Y F igual a Pro D Y ¿Qué hace esto? Por Y coma Sub 1 de Y ¿Cierto? Hasta ahí está In Cierro paréntesis otra vez In ¿Cierto? Viene Let Ahora sí G igual a Proc Dx Más Y coma Fd Fd Dx M igual A6 In G igual a Proc Dx Y Dx Coma Y Eh Ay sí Muchachos Eh Aquí debe ir coma ¿No? Si ustedes ponen espacio Varu Varu un error En el interpretador Del libro Hay un error Es que En la gramática Ponen con comas Y después están trabajando Con Espacios G de Dx Coma Y ¿Cierto? Por Dx Coma G de Y Luego H Igual a Proc Vacío G M Y Q Igual A7 Y luego In Y viene Lo divertido Menos H Coma Q 25 ¿Cuánto nos dio? 23 Entonces tenemos que revisar Vamos a ver 6 por 5 Da 25 Ok No hay problema Debemos revisar Vamos a ver El H Ah Claro Yo soy Yo soy un poquitico dormido ¿Saben por qué? Aquí Y vale 2 ¿No? ¿Cuánto dale? 2 F de 6 Da 30 2 más 30 ¿Cuánto da? 32 Esto lo que devuelve G ¿Si? O sea la evaluación D más Y coma F de X Que sería esta vaina Esta vaina G O sea esta evaluación De G Daría 32 ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde lo invocaron? Desde aquí G de M Por lo tanto H que devuelve La evaluación de H 32 ¿Si pillaron? 32 Menos 7 ¿Cuánto da? 25 ¿Concuerda con nuestro interpretador? Ya les explico Que pasó Miren acá Yo llamo A F de X ¿Estamos de acuerdo? F de X ¿Qué es? 6 por 5 ¿Vale? 30 ¿A eso luego ¿Qué le sumamos? Y ¿Qué vale? 2 Vale 32 ¿Quién invocó a G? H G de 6 Por lo tanto H devuelve 32 Esta evaluación Esta evaluación aquí Vuelve a 32 Por esa razón ¿Ya pillaron? Ya es por eso O sea Me había ignorado Esto ¿Ya? Entonces Concuérdalo en nuestro interpretador Y concuérdalo ¿Realizado? Pues acá Bien muchachos Para finalizar acá Voy a hacer otra modificación En el interpretador Es considerar un hecho Muchachos Cuando yo evalúo Acá Yo tengo que hacer Una segunda pregunta Además de que sea Proval ¿Yo qué tengo que verificar? También Que el tamaño De la lista de argumentos Que envío Debe ser igual ¿A la qué? Él está esperando ¿Cómo hago eso? Entonces Él tiene que preguntar Primero Si es un Proval Y si es igual ¿Quién con quién? ¿El len ¿De quién? El len De los rams ¿Cierto? Ah bueno Eso lo tengo que preguntar Es acá Entonces Tengo que meter Otro if acá Si El len De los rams Perdón Si es igual El len De los rams ¿Con quién? ¿Con el len de qué? De l Id ¿Qué estoy preguntando allí? Si el número de argumentos Que enviaste Es igual Entonces ¿Qué haces? ¿Debes? Lo evalúo ¿Cierto? Lo evalúo En otro caso Esperen a ver Sí, aquí está bien Lo evalúo Y en otro caso ¿Qué hago muchachos? ¿Lanzo un? Debo lanzar un error ¿Por qué debo lanzar un error? ¿Por qué debo lanzar un error? Exactamente Debo lanzar un error EOPL error El número de argumentos La función El número de argumentos Es diferente Vamos a lo sencillo Es Diferente ¿Sí o no? Y ahí cierro ese Cierro aquí Y cierro el El if El if Está cerrando Creo que después de eso Bien Aquí hay un error Aquí solo cierra acá Acá cierra acá Acá cierro aquí El OPL error Cierta Cierra el otro if Aquí cierro Cierro el Cierro No Aquí debo cerrar el El caso cierra aquí Ahí cierra el cases Cierra el if Y cierra el let Y finalmente cierra Cierra lo otro Listo muchachos ¿Qué le agregué aquí? Agregué la verificación De que los tamaños De lo que envías Y el tamaño de lo que esperas Debe ser Iguales Eh bueno La embarré Es problema de paréntesis Y cierro el Closure Este if Viene acá Muy bien Aquí debo cerrar el cases Ah ya El cases Debo cerrar aquí Y aquí Sobra un paréntesis Aquí cierra Todo el caso Sí Ahí ya me da Era problema de paréntesis Ahora sí muchachos Miren esto Let a Igual a proc De x,y,z In Más x,y,z In A Ahí Ahí da bien Eh Doble Porque se me va Estoy metiendo un in Dentro de los procedimientos No sé por qué Es un culpa seguramente No mentiras Bueno Aquí está Listo Está el closure A 1,2,3 Perfecto Y finalmente Muchachos Vamos a hacer Errores ¿Qué debe aparecer aquí? El número de argumentos es Diferente Es lo que quería terminar de validar ¿Sí? Ya tengo aquí Ya tengo todo hecho Ya que me falta Ya más bien Por piedad Ya la otra clase arrancaré Procedimientos Recursivos ¿Qué pasa con estos procedimientos? Dado que el ambiente Extiende de allá Ellos no se pueden conocer Así mismo Observen Let a Observen ustedes mismos muchachos Observen con todo el corazón Let a igual a Proc De xy Y lo que voy a hacer es Evaluar a En xy Un procedimiento así todo infinito A1,2 ¿Qué va a pasar? ¿Por qué aparece no estoy? Porque no conoce a ¿A quién? A A no la conoce ¿Sí? A no la conoce ¿Estamos ahí? ¿O no estamos ahí muchachos? ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Los de atrás estamos ahí? Igual ustedes pueden ver estos videos De cómo se arma el interpretador desde cero ¿No? ¿Sí? Deberían de verlos Pero no tienen visita Los de la semana pasada ¿Y usted por qué lo ha saltado al final? ¿No? Ay Dios ¿Está bien?